El médico tratante decidió irse por el lado de la isoplasmosis, porque debido a toda su sintomatología principalmente respiratoria. Es importante tener en cuenta esa infección porque como lo mencionó nuestra compañera Daniela, es una infección oportunista, entonces en esos pacientes es de gran importancia porque generan una sintomatología mucho más grave. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en isoplasmosis, a describir un poco de ella y a explicar por qué genera la leña. Entonces, la isoplasmosis es una micosis generada por el hongo histoplasma capsulatum B capsulatum, que es un hongo dimórfico causante de esta patología que genera un síndrome respiratorio y que es mucho más grave en pacientes inmunopropetidos. Se encuentran en lugares como suelos con abundante materia orgánica, donde hay experimentos de aves, por ejemplo, pues aves de como gallinas, pollos, pavos, patos. Y también en lugares donde se encuentra el guano de murciélago. El guano de murciélago es el experimento de murciélago, se puede encontrar en lugares húmedos y pues encerrados como las cuevas, las cavernas, los túneles, criptas de iglesias y casas abandonadas. Bueno, entonces la isoplasma patología inicia por la inhalación de los micrófonos.